Así, seguimos al aire entonces desde Palacio de Gobierno, acompañados por el Presidente de la República, para hacer un balance de lo que ha sido este 2013 y conocer junto a Josefina Tauce y mi colega, también lo que viene para el 2014, los planes del gobierno para mejorar de pronto algunas cosas que haya que perfeccionar en el gobierno. Se proyectó un 6% de crecimiento este año. Si bien es cierto que ha habido factores externos que nos han impedido llegar a ese 6%, hay quienes sostienen que, por ejemplo, el hecho de que Conga no haya prosperado fue el que impidió que lográramos esa meta. Un punto porcentual hubiese significado llegar a la meta del 6%, pero además generar 250.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es su lectura sobre el tema del crecimiento y el manejo económico de 2013? Este año estamos cerrando en 5.2% aproximadamente. Me alegra que la discusión en el Perú sea cuánto vamos a crecer. Y si crecemos 5%, que nos coloca como líder en Latinoamérica y nos coloca dentro de las 5 economías más dinámicas del mundo, sea un tema que alguien diga, bueno, pudimos, pudimos. Y todo el mundo dice, pudimos, ¿no? Hay otros países que están discutiendo si van a crecer este año o van a seguir en recesión. Pero ese no es nuestro consuelo. No, no es nuestro consuelo, pero te digo, me alegra que la discusión en el Perú sea esa. Porque hace 20 años o 30 años la discusión era otra. ¿Pero pudimos crecer más, presidente? Yo creo que siempre se puede hacer más las cosas. Seamos perfeccionistas y se pueden hacer más las cosas. Y el próximo año que se viene va a ser mejor. Quiero decirle a la familia peruana de que este es un crecimiento importante que nos coloca nuevamente a la cabeza de Latinoamérica en crecimiento económico. Que han habido escenarios internacionales que no nos han permitido crecer más. El precio del oro y del cobre, que son, digamos, los productos de bandera del Perú, han caído en 15% el del oro y un poco más de 8% el del cobre. Eso ha afectado a la economía definitivamente. El precio, el alza del precio del barril de petróleo también nos ha afectado a todos porque somos importadores de petróleo. Pero aún así, aún así, gracias a las reformas que se hizo en el debido momento, como la reforma tributaria, que nos permitió ensanchar la base tributaria en un 30%, el golpe de la baja de los metales, de los precios de los minerales, de los commodities internacionalmente, internacional, no nos afectó tanto como a otros países. Y eso es importante resaltar porque... ¿No hay ningún error hablar de vacas flacas? No, no hay ningún error en eso. Yo creo que lo que tenemos que concentrarnos es en lo sustancial y no en lo periférico. Ahora, sustancial como Conga, por ejemplo. Conga va este 2014, el alto comisionado de la oficina de diálogo de la PCM ha dicho que podría empezar a construirse Conga ya este proyecto este año y que hay incluso consenso entre las comunidades. ¿Cree usted que es posible? ¿Cómo evalúa este informe de Vladimir Oguarok? Bueno, primero que yo creo que Conga está yendo, ¿no? Ya han construido una laguna, van a construir la siguiente laguna, están siguiendo el plan que se hizo desde un principio. Hay que entender, por favor, que Conga no es un proyecto estatal, ¿no? Es un proyecto privado. Entonces, yo no... La decisión del privado, si va o no va. El Estado no tiene... El Estado responde por defender la propiedad privada y el orden jurídico. Eso lo defendemos y eso lo hemos defendido aún a costa de toda esa convulsión que hubo en Cajamarca, apoyado por el gobierno regional. Que puede reelegirse. Que puede reelegirse, ¿no? Pero a lo que voy es de que es un proyecto privado, por Dios, no es un proyecto público. Ahora, perdón, para terminar la pregunta. Conga está yendo por una decisión de los privados y nosotros estamos colaborando en todo lo que se tiene que colaborar. Bueno, justamente sobre eso le iba a preguntar, porque Josefina dice bien, este anuncio en el que ya se habla de una mejor disposición por parte de las comunidades pasa por una mayor presencia del Estado, que es lo que están pidiendo las comunidades. Es decir, Cajamarca ha sentido el golpe. Cajamarca hoy ha perdido turismo, se ha empobrecido y eso es inelable. Se tiene que ver cuestos de trabajo ha perdido Cajamarca. Es una de las regiones que menos ha crecido en el país. Correcto. Casi está en cero, pero... Sus proyecciones eran mejores, pero, permítame terminar, las comunidades sí están diciendo, si el gobierno tiene una mayor presencia, si se aprueba una serie de proyectos que ya no dependen solo de Yanacocha, sino también de la presencia ejecutora del Estado. Pero también le hacen reclamos a Yanacocha. Es cierto, le hacen reclamos a Yanacocha, pero también a la participación estatal. Digo para que usted no diga, bueno, esto es un tema privado y que los privados vean cómo lo solucionan. Sino que estamos hablando de una sinergia. Sí, pero es la verdad, es privado. ¿Pero han parado las condiciones de conflictividad? Claro que sí, ha mejorado bastante, pero, digamos, si es así, Conga no iba hace décadas porque a nadie, a los diferentes gobiernos, nadie se preocupó en hacer la represa de Chonta para darle agua a Cajamarca. Eso lo estamos haciendo nosotros. No había ni siquiera estudios. ¿Dónde estaba la preocupación del Estado? Vuelvo a lo primero que dije. El Estado burocrático, el Estado señorial, le daba a Soroche viajar a la sierra. Y por eso, para ellos, Cajamarca no era importante. Era importante el oro de Cajamarca, pero no los cajamarquinos. Y para nosotros es importante los cajamarquinos. Por eso estamos allí presentes. Más allá de Conga, porque Conga es intrascendente en la historia del país. Para mí más importante es la gente. Y estamos llegando con los programas sociales asistencialistas, sí. Con programas con subsidios como el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energética. Si no le gustan muchos tecnócratas, sí estamos dando subsidios. Porque la gente de Cajamarca es importante. Yo puedo defender el Estado de Derecho. Puedo darle las facilidades a cualquier proyecto, que sea Conga o como se llame. Lo que no puedo decretar es que la gente, en su corazón, le abre el corazón a Conga. Esa es una tarea de esa empresa. Y lamentablemente, hay mucho que criticar ahí también, porque eran empresas soberbias. Eran empresas que tenían la mirada antigua de la empresa. Hoy día, saludo, que esté cambiando y que hoy día se junten con la población. Y hoy día, miren el cambio. Las comunidades están aceptando voluntariamente trabajar con Yanacor.